¡Aplausos! Carreño dejaron muy establecido que el cuadro de unión iba por los puntos. Sí, iba por los puntos y mantiene esa capacidad ofensiva temible que lo ha mantenido en la punta de la tabla. El lanzamiento de Carreño recto en 39 minutos. Sale ahí Ruiz de la Barrera, le deja el espacio, pero el arquero atento se queda con el balón. Intento de Álvarez y luego del lanzamiento de Ortega en 40 minutos. Solamente la inquietud para el arquero Eduardo Azargado. Con este resultado de 1 a 0 y pudiendo haber conseguido más Unión Española, finalizó el primer período en el Estadio Santa Laura. Alrededor de 3.400 espectadores, 3.434. En 12 minutos, José Luis Sánchez va a anotar el centro del Chico Ruiz. Y cómo le pega Sánchez, qué buen gol, ¿no? Muy buen gol. Y se encuentran ahí los dos grandes, o los dos pequeños grandes delanteros que tiene Unión Española y ven con la pala de Peixe. Ahí, con mucha precisión, buscando el palo izquierdo, convierte su segundo gol y el de su equipo, José Luis Sánchez. En 19 minutos, la oportunidad de Álvarez desperdiciada tras esa buena carga del conjunto serenero. Serenero, la más clara que dice, ¿no? Solo mano a mano, busca el palo más lejano y se le va a poder. Había ingresado ya Brizuela en Unión Española. Estamos hablando del minuto 32. Sánchez con Sierra, el centro de Sierra, la aparición precisamente de Hugo Brizuela para estructurar un 3 a 0 cómodo, justificado y merecido con una Unión Española. Un pero que ha perdido solo un partido frente a Universidad de Chile, que no registra empate, el resto solamente victorias, y que se encontró con una deslucida serena. Ahí vemos a Brizuela, el paraguado festejando su gol de cabeza. Está siempre como alternativa, cada vez que ha entrado ha hecho un gol, lo que habla de la variedad de posibilidades que tiene la parte ofensiva del equipo de Unión Española. Intento de unión, nuevamente, las opciones que tuvo Unión bien pudieron haber significado un marcador cuanto más expresivo que este 3 a 0, ¿no? Ahí es Sierra, el que llega, y le da de primera un pase. Y hubo otro gol, que fue mal anulado por el juez Rafael Ormazábal o sus colaboradores de línea. Qué buena esa toma para el remago. Viene el lanzamiento de esquina. Salva en forma forcentosa en esta oportunidad aquí en el Parías. Observen ustedes dónde le va a picar ese balón y la reacción notable cuando iba a la derecha, abajo a la izquierda. Y aquí, observen qué offside cobra el juez del partido al Chico Ruiz. La jugada la inició Sierra. Era el minuto 40. ¿Se equivocó o no se equivocó? Ahí. Absolutamente habilitado. Se cobra cuando sale el balón. El blanco está más metido en el fondo que el Chico Ruiz, ¿no? Mal cobrado esa posición de adelanto. Se le negó un gol a Unión Española legítimo. Y en el minuto 45, Rivero para Sierra. No alcanzó a intervenir Sierra en la jugada en la marca de arriba. Conversamos con José Luis Sánchez al término del partido que dirigió Rafael Ormazábal. Bueno, creo que los goles fueron bastante tempraneros. Unión hicimos los goles y bajamos el ritmo. Creo que eso nos afectó un poco para mantener el ritmo de partido. Pero lo importante es que logramos nuevamente nuestra línea futbolística. Y Unión Española logró un nuevo triunfo para que la gente siga viniendo al estadio, para que siga apoyándonos. Y todavía seguimos la punta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!